Te presento el Daiquiri de maracuyá. Necesitas una coctelera, luego le colocas tres piedritas de hielo, el vaso tin lo enchuscamos en el grande, con lo enchufo. Seguidamente, para generar una mezcla sour, vamos a añadir 60 ml de almíbar uno por uno y 30 ml de zumo de limón fresco. Seguidamente, vamos a añadir la base alcohólica, que sería ron blanco. Vamos a añadir 60 ml. En el vaso chico de la Boston servimos toda la mezcla, en el brazo grande, señamos y batimos. Destrabamos. Vamos a elegir un vaso bombé y vamos a servir la mezcla con todo y hielo. Hielo picado para que sea mucho más refrescante. Y para decorar, sacamos una pielcita de naranja, la prolijamos y la dejamos ahí sobre el vaso. ¿Quieres un cóctel fresco, suave, para una tarde de piscina?